Celebramos en la Iglesia la gran solemnidad de los apóstoles San Pedro y San Pablo, las dos grandes columnas que han sido fundamento de la Iglesia. Uno porque es la roca sobre la que Cristo ha edificado su Iglesia, tal como le prometió a Simón Pedro tras su confesión de fe, y el apóstol Pablo, el apóstol de las gentes, el que habría de llevar la palabra viva del Evangelio a los últimos rincones de la tierra, el gran misionero de Cristo. Así, por eso leemos en el capítulo 16 de San Mateo, de la gran pregunta que hace Jesús, ¿Quién dice la gente que es el Hijo del Hombre? En general, algunos de los apóstoles contestaron, unos dicen que Juan Bautista, otros que Elías, otros que Jeremías, o uno de los profetas. Y luego viene la pregunta personal, ¿Quién decís, ustedes, vosotros, quién decís que soy yo? ¿Quién soy yo para ti? ¿Tú qué dices de mí? Simón Pedro tomó la palabra y dijo, Tú eres el Mesías, el Hijo del Dios vivo. Y Jesús le respondió, Dichoso tú, Simón, hijo de Jonás, porque esto no te lo ha revelado nadie, de carne y hueso, sino mi Padre que está en el cielo. Ahora te digo yo, Tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia, y el poder del infierno no la derrotará. Te daré las llaves del reino de los cielos. Lo que ates en la tierra, quedará atado en el cielo. Y lo que desates en la tierra, quedará desatado en el cielo. Estos dos extraordinarios hombres, estos dos hombres que han anunciado el Evangelio contra viento y marea, que han sido testigos de los sufrimientos de Cristo y de su pasión, pero que sobre todo han sido testigos de su resurrección. El apóstol San Pablo, que podrá decir en la segunda lectura, en su segunda carta a Timoteo, que yo he corrido la meta, he combatido el buen combate, y he corrido hasta la meta, he mantenido la fe, ahora me aguarda la corona merecida, con la que el Señor Juez justo me premiará en aquel día. Y no sólo a mí, sino a todos los que tienen amor a su venida. El Señor me ayudó y me dio fuerzas para anunciar íntegro el mensaje, de modo que lo oyeran todos los gentiles. Él me libró de la boca del león. El Señor seguirá librándome de todo mal, me salvará y me llevará a su reino del cielo. A Él la gloria por los siglos de los siglos. Mirad, es importantísimo, en esta época en la que estamos viviendo, reafirmar nuestra fe en Pedro. Primero, porque es un artículo de fe, es un dogma de nuestra fe católica, que la Iglesia Católica, la Iglesia verdadera de Jesucristo, está edificada sobre el apóstol Pedro, y sobre los demás apóstoles. Sobre las nuevas doce tribus de Israel, que se sentarán a la derecha y a la izquierda del Hijo de Dios en el cielo para juzgar a las naciones. Son los ancianos que se sentaron en los tronos. Pero mirad, hoy Pedro se llama Francisco. En otras épocas se ha llamado Juan o Pablo. Ha tenido nombres diferentes, pero siempre es la misma persona y es el mismo ministerio. La columna de la fe, porque es aquel por quien Jesús ha orado en su fe. Simón, yo he orado para que tu fe no vacile. Es la única persona por cuya fe ha rezado Jesucristo. Y por eso goza de infalibilidad y potestad, autoridad, ordinaria, universal, en toda la tierra, el Papa. La primera pregunta que os lanzo. ¿Vosotros y yo amamos al Papa? A este, que se llama Francisco, que nació en Argentina y era arzobispo de Buenos Aires antes de ser elegido a la sede de Pedro. ¿Tú amas al Papa? Segunda pregunta. ¿Eres obediente al Papa? Siempre, en todo. ¿Tú juzgas al Papa? ¿Estás en desacuerdo con él? ¿Manifiestas tus desacuerdos en público? Párate a pensar qué clase de hijo de la iglesia eres, si no eres capaz de amar a quien Cristo ama. Y si no eres capaz de dejarte edificar sobre aquel sobre quien Cristo quiere edificar tu vida para que tu vida sea útil a la edificación del cuerpo de Cristo, que es la iglesia. Quien no está unido a Pedro, está unido al demonio. Aunque vaya vestido con roquete y sotana de ganchillo, y aunque diga las misas en latín, está unido al demonio. Por eso, en estos tiempos que corren, deberíamos de pararnos a pensar si amamos, si obedecemos, si asentimos con nuestro intelecto a las enseñanzas del Papa. Porque si no se le ama, no se le está obedeciendo. No es simplemente hacer mecánicamente a regañadiendes, arrastrando las chancletas de mala gana, murmurando por las espaldas, en voz baja, por las cuatro esquinas, de que el Papa está destruyendo la iglesia, de que el Papa no es de los nuestros, de que el Papa debería de abdicar, de que el Papa... se escuchan todas esas barbaridades, que son aberrantes, y una persona que hablara así del Papa, debería de tener prohibido comulgar. Por eso, en la fiesta de San Pedro y San Pablo, nosotros tenemos que decir de Francisco lo que Jesús dijo de Pedro. ¡Dichoso tú, Simón! Y nosotros decimos, ¡Dichoso tú, Francisco! Porque esto no te lo ha revelado nadie de carne y sangre, de carne y huesos, sino mi Padre que está en el cielo. Y yo te digo, tú eres Francisco, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Y quien no está edificado sobre Francisco, cuyo verdadero nombre es Pedro, no permanecerá en la iglesia de Jesucristo, cuyas paredes, cuyo edificio, nunca el infierno lo derrotará. Pero una persona que no está en comunión de intelecto, de afecto, y de corazón, y de voluntad, con el Papa hoy, está edificando con el demonio. Porque sólo a Francisco le han dado las llaves del reino de los cielos. Porque lo que Francisco ata en la tierra, queda atado en el cielo. Y lo que Francisco desata en la tierra, queda desatado en el cielo. El Espíritu Santo reposa sobre él, como le llama Santa Catalina de Siena, el dulce Cristo en la tierra. Yo creo que hay muchos católicos que antes de ir a comulgar hoy, deberían de pasar por un confesionario, y arrepentirse humildemente de haber criticado al Papa, de haber murmurado contra él, de haberle calumniado, de haberle desobedecido, de haberle juzgado. Yo creo que hay muchos católicos que tienen muchos golpes de pecho que darse, como buenos hipócritas, porque se creyeron más papistas que el Papa. Y qué bien dicha está esa expresión en la fiesta de hoy. Estos hombres colosales, Pedro y Pablo, uno perseguidor, el otro apóstata, que en el encuentro con Cristo resucitado, transforman sus vidas y llevan el Evangelio a los últimos confines de la tierra. Hoy es la fiesta de mi parroquia en Sudán del Sur, es la parroquia de San Pedro y San Pablo, la que fundaron esos grandes misioneros italianos combonianos, y cuyas huellas piso con reverencia cada día cuando camino por las sendas que pisaron estos grandes hombres y mujeres en el primer anuncio del Evangelio. Yo les invoco cada día, cada vez que me subo en el todoterreno para ir de una comunidad a otra, San Pedro y San Pablo, rogad por nosotros. San Pedro y San Pablo, rogad por la iglesia entera. Pedro y Pablo, sostened nuestra fe, porque sólo en comunión con vosotros sabemos que las puertas del infierno no prevalecerán contra ella. Benditos nosotros, si movidos por el mismo Espíritu Santo, nos mantenemos firmes en la columna de la verdad. La verdad que se edifica sobre Pedro es la verdad que proclama Pablo. ambos, cada uno en su vocación específica, son los que dan el sustento en la tierra a la iglesia visible. Y ahora desde el cielo interceden por nosotros para que amemos a Francisco, nuestro gran Papa, con el mismo amor con el que Jesús ama a Francisco, que es quien nos ha dado a este bendito Papa. Yo me creo de verdad que quien rige hoy los destinos de la iglesia fue elegido por Jesucristo como lo fue Pedro elegido por Jesús de Nazaret, o al contrario, los Papas son buenos o malos según si están de acuerdo conmigo o no, porque yo soy el supremo baremo de la verdad. Por el Papa, por sus intenciones, por sus sucesores, roguemos siempre al Señor para que el Espíritu Santo le acompañe, dé sabiduría a su entendimiento y fortaleza a su voluntad, para que pastoree con la palabra y con la vida el rebaño de Dios confiado a su ministerio. A Pedro le dijo a la orilla del lago, a Francisco le dice hoy, Simón Pedro, Francisco, ¿me amas más que estos? Apacienta mis ovejas, porque a ti te he dado las llaves del reino de los cielos.